Música Desterrada por el olvido de aquel perro de Leal Cabrón desalmado feudal que por unos cuantos centavos Te prostituye de cabo a cabo, castigando tu pobre herida Larga vida a la C10 Larga vida a la Chavolet Y larga vida a esa porque yo también me conté Música Música Llega de chonza y sin gracia Música Llega de chonza y sin gracia Llega de chonza y sin gracia Música Llega de chonza y sin gracia Llega de chonza y sin gracia Música 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 ¡Gracias! 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 y y y y y y y y Y analizar parece que es lo que te lleva a hoy. No te verás, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Después de un tiempo decidió recapitular. Tu madre estaría a sentir tu hogar. Y no dijo, Señor, te adora y yo caer también. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo de nuevo de bueno para que tantos años de experiencia y justo ahora me diste en la región soy un lado de juego, soy un lado de juego, soy un lado de juego soy un lado de juego, soy un lado de juego soy un lado de juego soy un lado de juego soy un lado de juego, soy un lado de juego